El siguiente programa es apto para todo público. Multimedios Televisión. 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 Alrededor de algunas cosas que hemos visto que vamos a estar conversando Pero bueno, definitivamente nuestro centro será el tema del respeto Y por eso desde ya la invitación para que entren a nuestras redes sociales Y ahora, ¿qué? Multimedios Ahí tienen la pregunta del día de hoy ¿Para vos qué es respeto? Recordemos que este espacio lo construimos juntos Y de acuerdo a lo que vos crees, a lo que vos sentís, a lo que vos pensás Se nos mueve absolutamente todo, todo, todo para crear este espacio Cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de riqueza cultural Estamos hablando de acciones de personas Y estamos hablando de todo lo que nosotros podemos aportar a lo largo de la vida Y cuando tenemos una cultura de admiración Y cuando tenemos una cultura de respeto Podemos empezar a entender muchísimo Que a veces nos movemos desde el prejuicio Cuando nosotros hablamos desde el egoísmo Cuando nosotros hablamos desde a veces la incomprensión O incluso a veces con buena intención Pero desde la ignorancia Estamos limitando nuestro proceso de crecimiento Así que hoy queremos invitarlos a que nos acompañen Porque tenemos tres invitadas de lujo Estará con nosotros Telma Darkins Shakira McDonald Y Norca Dixon Con nosotros hablando de cultura afro-costarricense Así nos trajimos a las invitadas de honor Con toda la autoridad Para poder conversar precisamente de este tema Desde una línea de tolerancia, respeto Y la verdad es que es desde una línea de educación Recordemos que lo que queremos precisamente es generar contenido para educación Chiquillos, bienvenidas Hola Jackson Hola, buenas tardes Muchísimas gracias Chiquillos, ¿qué tal? Muy bien, gracias Gracias por la invitación Jackson y yo decíamos Bueno, vamos a ver cómo armamos esto Porque hay tres mujeres súper fuertes Que tienen muchísimo que decir Y hoy, con una connotación muy bonita Todo lo que nos ha aportado la cultura afro-costarricense Incluso pensándola como costarricense No situándolo únicamente en el Caribe Porque la cultura afro-costarricense es un tema país A veces lo situamos únicamente en una zona del país Claro, ha habido razones histórico-políticas Bueno, yo me he puesto a vender Bays and Bays Y todo San José me he comprado Y claro, por supuesto Empezando por nosotros Exactamente Y sabes qué, es que en esta línea y en este tema El otro día, conversando con Telma Hay una anécdota ahí muy interesante Con el asunto de pensar que esto es un asunto nada más de limón Y no fue así Contanos, Telma, qué fue lo que pasó Esa historia de la estudiante que te llama y te dice No, hay muchas De hecho, ayer estaba con una abogada y me dice Ay, sí, cuando yo oí ese apellido suyo limonense Es en inglés Darkens Bucknam Pero, y No tiene que ser específicamente de limón Entonces lo que hablábamos la vez pasada es que Una ex alumna mía pensó que tenía que ir a dejarme un trabajo a limón Porque yo soy negra, yo vivo en limón Y soy cédula uno, además Entonces también viene la otra parte Que le dicen a uno negra de granja Solo porque no naciste en limón también ¿Qué? ¿Qué? Hay negros en la zona sur Por eso, incluso lo que decía Shakira hace un momento A ver, esto es un tema costarricense, ¿verdad? Es un tema, es como pensar en folclor Y cuando pensamos en bailes folclóricos Pensamos en Guanacaste Y cuando hay bailes folclóricos en cada provincia En cada región Pero lo más divertido es que Guanacaste es negra ¿Sabían eso? Sí, correcto Se cuenta que los primeros, o sea, las primeras personas negras llegaron a Guanacaste y fueron africanos Por eso el tono de piel de las personas guanacastecas, que es un poquito más oscura La cual se fue fusionando con los indios y entonces por eso la fusión del color negro y el pelo que es un poco más lacio Estamos aprendiendo, o sea, yo no lo tenía Además, sepan que la marimba es un instrumento musical africano La palabra en sí es africana Ven, como todos vamos a aprender definitivamente con este espacio y que es un tema educativo realmente O sea, acabamos de quedar los dos así como... Y eso que teníamos guión Exacto Pero bueno, chicas, empecemos, a ver, empecemos Norca, Shakira, Telma Primero, agradecimiento Y empecemos a hablar de cultura afrocostarricense, ¿verdad? Este dato es interesantísimo Yo, por lo menos, yo no tengo ningún problema en reconocer cuando no sé algo ¿Verdad? No lo sabía, ¿verdad? Este, súper, súper interesante ¿Cómo se percibe hoy el tema de integración de la cultura afrocostarricense como un todo país? Ay, chiquillas Ustedes que están más jóvenes que yo Bueno, yo creo que últimamente sí se ha integrado más la cultura afrocostarricense Y creo que también se debe a la población negra que existe ahora en la gran meseta central Entonces, por ejemplo, el Día del Negro, antes solo se celebraba en Limón, ¿verdad? Ahora vemos que hay muchas actividades del Día del Negro aquí en San José Lo cual hace abrir al pueblo un poco más y conocer un poco más Perdón, ¿qué es precioso? El 31 de agosto es precioso Ah, es espectacular Y si vas al Guampa Vita en Limón, te morís Porque es un lujo, son desfiles Y no es el carnaval donde todo el mundo sale medio desnudo brincando, no Es algo sumamente cultural Donde vos ves a señores, señoras, niños, niñas desfilando por las calles Con trajes como estos hermosísimos, elaborados y planeados meses de meses atrás Y telas traídas de afuera para que sea alusivo al día Y los pasos, las canciones, los bailes, absolutamente todo Es algo, pero espectacular De hecho, se ha vuelto muy famoso y ha ido creciendo Cada vez ha ido creciendo el Día del Negro, ya animó ese festival Antes de esto creo que teníamos una nota, ¿verdad? Así es, tenemos una nota precisamente preparada Alusiva a este tema Para que podamos justamente brindar contenido Que es lo que queremos A uno le hacen sonidos de mono Y ser sábado de la 7 ya es cuestión de tener una etiqueta Vaya, 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 coma manía al zoológico Si lo que tiene es hambre mono, vaya coma manía al zoológico Siento que es algo del día a día de la raza negra Y piensa que uno tiene como algún tipo de acto violento O demás hacia ellos directamente por el tipo de color de piel Esas son declaraciones que persiguen a las personas afrodescendientes Víctimas del racismo en el país Una realidad que explotó en el mundo Luego del asesinato de George Floyd en Estados Unidos Y me dice, sí, sí, monito Vaya al zoológico a comer manía Daniel Hall es camarógrafo Y en múltiples ocasiones ha sido víctima del racismo En la experiencia más reciente Una mujer de 50 años lo trató de esta manera Nosotros lo que andamos haciendo aquí Es buscando una persona o personas Para hacerles una entrevista en específico Y me dice ella, este, sí, yo estoy viendo Que me estás viendo Me dice, ¿qué tenés que estarme viendo? Nada, tenés que estarme viendo Y le digo yo, como le repito, señora Yo usted no la estoy viendo Y me dice, sí, sí, monito Vaya al zoológico a comer manía Vaya, coma manía al zoológico Y me quedé de ahí sorprendido, ¿verdad? Yo le dije, ¿cómo vaya a comer manía al zoológico? ¿Qué es esa falta de respeto, señora? Sí, sí, chuchinga Me dice, ¿qué? También te vas a poner a pelear con una mujer Por favor, no me asustes El racismo también llega a las canchas Algunos jugadores afrodescendientes Sufren de este mal social Uno de ellos es el herediano Keiner Brown Termino el juego y estamos afuera Y pasa un niño con el padre Y el niño podía tener que 10 años, 11 años Y grita Brown, negro Entonces, y otras cosas más Entonces, uno solo lo vuelve a ir y dice, sí, pero el papá En Costa Rica, la comunidad afrodescendiente Representa un 8,5% de la población Según el INEC Y por parte de la Universidad de Costa Rica La última encuesta de desigualdad Indica que es el quinto grupo social más discriminado del país Estaba la ley de que las personas afrodescendientes No eran reconocidas como costarricenses Aunque hubiésemos nacido en este país Y al sol de hoy Usted va a la provincia de Limón Y va a encontrarse a más de un adulto mayor Que está naturalizado como costarricense Siendo este su país de origen Entonces, si eso no es racismo ¿Qué es eso? Para nadie es un secreto que Los afrodescendientes venidos de Jamaica No podían pasar de Turrialba Hasta 1950 y algo ¿Verdad? Que se les permitió No olvidemos que Si hubo afrodescendientes antes En tiempos de la colonia Que vinieron como servicio doméstico A las casas de los españoles colonizadores Y que, por lo menos en Cartago Se da una gran mezcla A pesar de la negación que hay del Tico Sobre este mestizaje A pesar de eso Dos personas afrodescendientes Lideran en dos de los poderes del país Por un lado La vicepresidenta de la República Epsi Campbell En el Ejecutivo Y por el otro Eduardo Krushan Como presidente legislativo Dos políticos Que también registran actos de racismo Es que en eso no hay bromas posibles O sea, la posibilidad de pensar Que es una broma Haciendo burla Del color de la piel de una persona De sus preferencias sexuales De su convicción religiosa Nunca puede ser neuroma Pero la falta de tolerancia Tampoco discrimina Por un lado Algunos piden respeto Y por el otro No respetan Una práctica Conocida como La cadena de la discriminación Yo no tengo ningún inconveniente En legislar Para que ellos tengan Derechos Para que tengan derechos Asistenciales Como lo tenemos Todo el resto De los costarricenses Donde Lo único que yo no comparto Y es por un tema De mis creencias Es El matrimonio Igualitario Una cadena de la discriminación Que se debe romper Para evitar Que siga creciendo Por culpa de la intolerancia O sea Yo me acostumbro A vivir con eso Me acostumbro La verdad Yo me acostumbro Y no me Y no me molesta Ni me incomoda Hacerlo Pero no es justo Vivir así Le informó Pablo Campos Noticias Televisión Bueno Esto es parte De nuestra realidad Es parte De De una Costa Rica Y de un mundo Que tiene que seguir Un poco Sensibilizándose Y conociendo Y este es nuestro objetivo Poder Educarnos Todos Desde una óptica De sensibilidad Creo que fue Con Telme Con Shakira Y con Zoom Estábamos hablando Hace unos días Mi hija también Es afrodescendiente Entonces claro Su pelo llama la atención Entonces ella es de Le agarran el pelo ¿Verdad? Porque es lindo Y entonces Pero ¿Por qué me tocan el pelo? ¿Verdad? Usted sabe que por naturaleza No nos gusta Que nos toquen el cabello ¿A ustedes les pasa lo mismo? No, no nos gusta ¿Por qué siempre? Perdón, perdón Solo para hacer esta acotación Porque siempre nos tocan Como pobrecito No es un asunto De maravilla Y cuando usted ve Una maravilla La respeta Perdón, mi amor Sí, es curioso Porque hablando de los cabellos De hace cuatro años Yo tomé la decisión De raparme el cabello Me lo rapé Y usé mi cabello natural Por cuatro años Y viviendo todo El proceso Donde va creciendo el cabello Estoy súper sorprendida Porque no conocía Realmente Cómo era mi cabello natural ¿Por qué? Porque desde muy niña Mi mamá un día vino Y me dijo Hay que alaciarse el cabello Ya está En la edad Donde hay que ponerle Un alicet En ese tiempo Yo no entendía Qué era lo que estaba sucediendo Pero después Ya uno grande dice Ah, con razón Si la mayoría de las personas Tienen ese pensar De que el negro Tiene pelo malo Porque nos dicen Ay, pero es que su cabello Es malo Entonces por eso Hay que alaciar Por eso hay que andar Trenzas Por eso hay que andar Extensiones Por eso hay que andar De todo Y las extensiones Y somos Y somos Y aquí andamos Nuestro cabello natural Y nuestro cabello natural Es bellísimo Y podemos usar lo afro Lo podemos usar Este enlacio De todas formas Pero lastimosamente La cultura Porque es cultural Desde chiquititas Nos ponen extensiones Y nos ponen Aquellas trenzas Porque supuestamente El pelo Es malo Y de hecho Por eso fue el boom De la Miss Universo Del año pasado Que ganó ¿Verdad? Con su cabello Así cortito Como lo anda Telma Con una cara divina Preciosa Ella hermosa Y ganó La corona Y bueno Yo que he sido Representante De la belleza costavicense Recuerdo que Para este último concurso Que participé El de señora Costa Rica Yo andaba Con unas trenzas Entonces ya me voy Donde mis estilistas Y me dicen Ok, pero trenzas Para afuera Las son Estereotipos Condulaciones Este En extensiones Y todo el arreglo Porque como lo dice Norca Son estereotipos Y les cuento Algo más curioso Todavía Las veces que me tocó Viajar fuera del país A representar A Costa Rica Que fue en total Como en seis ocasiones Que me tocó salir Cuando me veía En la banda Que decía Costa Rica Y decía En Costa Rica Hay negros En Costa Rica Hay negros Vos sos de Costa Rica No sabía que en Costa Rica Habían negros ¿Por qué? Porque también es parte De la problemática País Que no nos han vendido No han vendido La cultura Y tan rica Que es la cultura Afrodescendiente Porque vos vas a Bahamas Que es todo Un paraíso cultural Y que Y sobran los turistas Y todo va En relación Al negro A la cultura Las casas La infraestructura De hecho El otro día Estaba viendo Un documental Que solo hay un lugar De comidas rápidas Que es Uno ahí Vamos a hacer X No le vamos a hacer Publicidad Y Ese lugar Entró Y de ahí Cerraron puertas No hay Ningún otro Lugar comercial De comidas rápidas En Bahamas Solo uno Y ya Y me parece Fantástico Porque eso es Conservar la esencia Del lugar ¿Verdad? Cosa que Lastimosamente Hemos ido perdiendo Si Y es que eso es hablar De dignificar Eso es hablar Justamente De respeto Y haciendo alusión A la pregunta De nuestro De hoy ¿Verdad? Teníamos como El respeto Nos escriben Algunas amigas Es ponerse realmente Y efectivamente En el lugar del otro Y que interesante Porque cuando empezamos A pensar O cuando empezamos A revisar Si realmente Estamos tratando Al otro ser humano Como nos gustaría Que nos trataran Donde escuchamos Estas historias Nos parece como Increíble ¿Verdad? Como las que veíamos En la nota Porque A ver Realmente A mí me gustaría Que me trataran De esa forma Realmente Yo me ubico En el espacio De empatía Como para Sencillamente Entender Que lo que tengo Al frente Es un ser humano Desde ahí Yo les voy a contar Una anécdota Que me pasó En la universidad Llegando acá Bueno yo Nací Crecí Viví en Limón Y como la mayoría De los afrodescendientes Bueno en esa época No había universidades Donde estudiar Entonces emigramos A San José Para buscar Un mejor futuro ¿Verdad? Entonces vengo yo A vivir acá Y ocupaba Un lugar donde vivir Donde estar Ocupaba cambiar Un apartamento Dentro de tanto buscar Me encuentro Un estudio Una casa estudio Un apartamento estudio Perdón Y me quedaba fantástico Porque me quedaba Cerca de la universidad Entonces yo ya veía Donde me ahorraba Los pases de la Uber ¿Verdad? Porque podía ir caminando Regresar caminando Este Hablo con la señora Me dice el precio Si ajusta mi presupuesto Me parece fantástico Le digo que soy muy interesada Me dice que sí Que claro Que venga a verlo Quedamos en X día De ir a verlo Bueno en esa época No había celulares Voy yo a la cita No ubicaba la casa Entonces busco Un teléfono público Y la llamo Y le digo Que estoy en el teléfono público Tal y tal Para que me diga exactamente Ya la señora Me da la dirección Llego Y cuando me toco La puerta Me sale un señor joven Me dice Pase adelante Y yo ok Y entro Era una señora mayor Y cuando la señora me ve Me dice El apartamento está ocupado Y le hago Y yo en mi inocencia Porque yo tenía como 18 años No entendía en ese tiempo Exacto Yo no entendía Yo tenía como 17, 18 años Y le hago Disculpe Soy yo Shakira McDonald Porque también mi nombre Acabamos de hablar hace 3 minutos Y se volvió y me dice Está ocupado Está ocupado Y yo me fui Y ahí fue donde caí en razón De que había sido discriminada Por mi color de piel Porque la señora fue maravillosa conmigo Todo el rato que hablamos por teléfono Hasta que me vio Hasta 2 minutos antes Porque llamaste del teléfono A decirle Exacto Y me dijo Sí, claro La casa tal y tal Venga Y cuando me vio Ya Está ocupado Entonces lastimosamente Hemos vivido Esa discriminación De hecho en Limón Tenemos un dicho Que cuando alguien Resalta O le va bien En algo Es porque realmente Es bueno Porque tenemos que cumplir Una milla extra Que las personas Blancas Qué duro Y qué complicado Y sabes Rafa Lo pienso Porque en algún momento determinado Estuvimos conversando De ya de por sí El ser mujer Hacía que Tuviese que dar Esa milla extra Y ahora como lo están Exponiendo ustedes Entonces realmente Eso se llama cartón lleno Pero Rafa Vos has vivido Discriminación Con tus hijos ¿Por qué no? ¿Verdad? Qué raro Señor Y usted Y son sus vecinitos O tal vez no se atreven A decirte eso Pero cuando La chiquita te dice papá La gente te vuelve a ver Como Adri y yo vacilamos mucho ¿Verdad? Porque para los que no saben Mis hijos son hijos Nacidos del corazón Los dos mayores Entonces yo Lo que digas Es que yo viajo mucho ¿Verdad? Son mis sobrinos Cuidado Son mis sobrinos ¿Verdad? Sí Me imagino a serio Y a Y a Y a Y además que tienen Una particularidad ¿Verdad? Que ellos hablan de esto Muy natural Papá Cuando estábamos en el albergue ¿Verdad? Y Y Adri es Blanca Castaña Casi rubia ¿Verdad? Y Ali Mi cuñada Bello un beso Para ella ¿Verdad? Y este Y Y Y Alicia es Sergio es más mulato Ali es más negrita ¿Verdad? Sí 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 Y no solo eso Digamos Pues ya uno Uno empieza a tomar Conciencia de esto Por ejemplo Cuando Hemos tenido que ir a hablar A la escuela Porque le decían carbón Y esto implicaba Discriminación en el juego Discriminación en el recreo Claro Incluso una anécdota Que a mí me sucedió Fue Bueno Yo soy mamá De dos De dos chicos Mi hija mayor Tiene nueve años Cuando ella nació Ella era Blanca Blanca De pelo Así ¿Verdad? Lacio Y en el hospital Esa noche Que mi hija nació La gente me preguntaba ¿Es su hija? ¿Verdad? Y yo era como Yo creo que sí Porque no me la han quitado Desde que la paría Aquí está Y no me la han quitado Ay qué raro Pero Pero no es negrita No es que ella es mulata Entonces otra Otra mamá De la cama al lado Dice No es que bueno Véala Ella está rojita Eso quiere decir Que si va a ser negrita O sea Y yo me quedaba así como ¿Pero y? Y exacto Y yo le decía No sé si No sé si Si se va a poner negrita Pero es mi hija Y yo la amo así Blanquita Rojita La acabo de tener Exacto Pero digamos Es triste Porque no hay como Esa sensibilidad Porque bueno Las que somos mujeres Sabemos Y las que hemos pasado Por un proceso De un parto Un embarazo Un parto Un posparto Eso es complicado Incluso ya después Que salí del hospital Iba al play Con mi hija Y me preguntaban Si yo cuidaba a la niña No es mi hija No es mi hija Mi sobrino nieto Es rubio Rizado Franco Si Mi cuñado Era argentino Rubio El nieto de Lía Franco Tiene unos rizos Yo me encanta Porque si Aquí todos en la familia Son amarillos Son amarillos Los rizos de Franco Y si vos ves a Franco Es negro En sus rasgos Pero Como es blanco Y es rubio Ay que lindo Y vuelven a ver a mi sobrina ¿Usted lo cuida? ¿Usted lo cuida? Le llegaron a preguntar Eso ahora tiene a Victoria Que tiene 17 días Ay como irá a ser ¿Verdad? No Y hago la salvedad En mi barrio La gente es maravillosa E inteligente Porque me preguntan Vivo en un barrio Hace más de 50 años Ahí nací Entonces la gente Se da la tarea De preguntarte Y de investigar En mi barrio La gente es feliz Franco Victoria Mis nietos Que hoy cumplen dos años Beso a Saúl y Valentina Los mellizos Y ahora tenemos a Luciano Luciano es más negro Él es así trompudo La narizota Y entonces cuando andas Con ellos Depende del nieto Que ande Me dicen Ay mejoró la raza Mejoró la raza Terrible Esa es Exacto O el típico Que bonita que es usted Tiene facciones de blanca Ay si Es cierto Que bonita que es usted Tiene facciones de blanca Los negros son tan lindos Chiquititos Lástima que crezcan O la típica frase Que yo no sé Si la gente Bueno no No miden las palabras Definitivamente Pero eso de que Ya que la hicieron negra Hagamos la trompuda Y uno se queda así como Bueno yo tengo un amigo Muy especial Que tiene un Una respuesta Verdad Pero no la voy a decir Porque la idea No es entrar como En esa riña Pero la gente No se mide O sea es muy triste Es muy triste Me quedé con el No sé O sea De verdad Me quedé Mejorar la raza De verdad Me quedé con el tema De mejorar la raza En que momento Nos perdemos a nivel De seres humanos En ese sentido O sea cual Mejorar la raza Por un color De la piel De verdad Me impactó Este Vean Y en referencia A lo que dice Norca Yo creo que O sea todos hemos pasado Por ahí Cuando hacemos Yo he cometido Incluso el error A veces de usar Esta frase En algún momento Pero por ejemplo Chicas Cuando Hacemos referencia A alguien Y decimos Que es de una nacionalidad Específica Para ofender ¿Verdad? Cuando Sí Muy triste Y las bromas Y que Tal vez No responde A la intención De ofender Como tal Pero si tenemos Como el chipsito ¿Verdad? Que es De segregación Que empezamos A visualizar Con lo de George Floyd ¿Verdad? Que alguien dirá ¿Por qué fue todo Este fenómeno? Bueno porque Hay todo un pueblo Toda una cultura Esparcida por el mundo Que se ha sentido Discriminada Y hay una película Hermosísima De estas mujeres Matemáticas Cuando tenía Sí claro Las que trabajan En la NASA Sí Que se invisibilizaron Por años Y eran ellas Las que hacían Los cálculos Claro Y de ahí La importancia Precisamente De entrar En este proceso Educativo Es Está bien Vamos a tomar Conciencia Y vamos a empezar A hacer cambios En el lenguaje Así Básico Básico Exacto En el lenguaje En el escucharnos Para empezar A preguntarnos Realmente Si yo estoy siendo Respetuoso En mis actos Con los seres humanos En general Y empecemos Por nosotros mismos Pero bueno Eso es tema Para otro programa Pero es que Pasa hasta por ahí Pero es que Es eso La sensibilización Miras que Vos lo dijiste Si la hicimos negra Hagamos la trompuda Para vos Es un cotidianismo Es una cosa De diario Negra trompuda No pasa nada Pero la gente Lo dice Con hierro Y candente Y te das cuenta Te dice trompuda Te dice culona Negra Bembona Y te lo dicen fuerte ¿Y qué es bembona? Bemba La bemba Es una palabra africana Bemba Que curiosamente Ahora todo el mundo Quiere ser bemba Pero ahora Todas se inyectan A mí me hace una gracia Yo me peleé Uno quiere ser bembón Todo uno quiere ser Se las inyectan Y se ponen Y se las ponen Yo Me rasuré la cabeza En solidaridad A la gente Enferma de cáncer Entonces un día Me decía una señora Ay ¿Qué? Se lo cortó Porque el pelito Como es tan ¿Verdad? Ese pelito No, no Jamás Yo con eso Tuve empleo en Cuba Porque una muchacha Me dijo Ay Qué dicha Que tus hijos Tienen el pelo bonito Porque el tuyo Es más malo Y me cae Y le diga Y fíjate Que yo lo malo Lo voto Lo que tiene Lo mío Es que es divino Y vos no sabes Lo que tenés Era negra Ahora Ahora que vos Hablas del tema Del pelo ¿Verdad? Adri y yo Hemos tenido que pasar Por un proceso De aprendizaje Claro Porque además Te das cuenta Que nadie sabe Se sabe Tal vez No sé ¿Cómo llamarlo? De pelo lacio O Mira Pero el afro Hay que pasar Por todo un proceso De aprendizaje Es un proceso De aprendizaje Y ahora que yo estuve En ese proceso De utilizar mi cabello Natural Me decían ¿Qué es? Que no tienes dinero Para ponerte extensiones No es que es en serio Y yo No En realidad es porque Quiero Quiero sentir Mi cultura Quiero vivirla Quiero llegar a un lugar Y quiero ser 100% natural Quiero demostrarle a la gente Que la belleza No es un cabello La belleza es algo Que se lleva dentro Y se transmite ¿Verdad? Saben una cosa Tal vez pongámoslo Y es parte De lo que discutíamos Para el guion de hoy ¿Dolor? O sea ¿Qué se siente Cuando esto pasa? Claro Ustedes son tres mujeres De ovarios de acero ¿Verdad? De voluntad de hierro ¿Verdad? Y de hecho en algún momento Decíamos Con esa fuerza De estas mujeres Realmente esto va a estar Bueno, así como está Perdón, Chaki Rafa, sabes Cuando yo me vine de Limón Porque yo crecí en Cahuita Y cuando entré a la secundaria Me pasé al centro de Limón Para ir al colegio Y ya terminé el colegio Y me vine para San José Para mí fue Un total aprendizaje Aprender a bloquear Esas frases Porque en Limón No se vive eso O sea, en Limón El negro es negro El blanco es blanco El chino es chino Todos somos amigos Todos somos hermanos El chino habla inglés criollo La vecina de enfrente Sabe hacer rice and beans Aunque es blanca De ojos grises O sea, cuando yo llegué aquí A San José De verdad fue todo un aprendizaje Yo tuve que Aprender a bloquear Aprender a bloquear Y decir No, ok Yo soy orgullosamente negra Me encanta el color de mi piel Donde sea que voy Lo luzco Me pongo mis turbantes Cuando quiero Cuando quiero ando extensiones Cuando quiero ando el cabello O sea, tengo que hacer De una manera Tengo que hacer una manera Que esas frases No me afecten Ni dañen mi autoestima Bueno, y otra cosa Ahora que decías eso Recordando a mi abuelito Que en paz descanse Él decía A mí que me llaman negro siempre Porque cuando están felices Me dicen moreno Y cuando están bravos Me dicen negro Y encima Pero la prueba Pero la prueba Feaciente de esto Es el balompié Es el balompié Si van en un equipo En el que hay un montón De negros Son divinos Negro Bien Negro Y si el equipo contrario Tiene negros Y son los que les hacen Los goles O negro Más y Ven que interesante Porque mucho en la línea De lo que estábamos conversando Dentro de los comentarios Que entran Nos dicen Creo que refiriéndose Un poco al tema Al tema de la niñez Ningún niño Nace Con estas ideas Los niños Son educados Y por eso Es tan importante Que los adultos Hagamos revisiones De nuestros procesos educativos Para empezar A cambiar ese disco Porque estamos Educando a nosotros Vieras que lindo lo que estás diciendo Porque yo tengo una hija De 16 años Actualmente Y cuando ella estaba En maternal Prematernal Un día me la encuentro En el cuarto Poniéndose polvos blancos Claro Ella era la única negrita En el kinder ¿Verdad? Y es obvio Porque somos una población Lo acaban de decir El porcentaje Entonces yo Mi amor ¿Qué estás haciendo? Me dices Que yo quiero ser más blanca Como mis compañeros Y yo dije Ah no Esto está mal Algo pasa Entonces me voy Para la escuela Y hablo con la directora Hablo con las maestras Y de ahí Lo que acabas de decir Qué importancia Porque el recibimiento Que me dieron ellas Fue tan bello Que me dijeron No jamás Esto no puede pasar E hicieron Toda una semana Con una temática Donde un día era Todos somos mariposas Todas las mariposas Son diferentes Y porque son diferentes No significa Que no sean lindas Todos somos lindos Y yo quedé enamorada Además hasta Aquí si digo el nombre Kids University Aquí si digo el nombre Para que matriculen Quedé enamorada De esa institución Porque me dedicaron O sea me escucharon E hicieron una semana No un día Una semana De temática Para educar a los niños Y valorar a cada uno En esa misma línea Y lo que planteo Un ver qué bonito Este mensaje Que nos entró De L Feramos Buenas tardes Debo confesar Que crecí con una idea Totalmente equivocada Respecto a la persona negra Me costó un mundo Quitármela Fue cuando al subirme En un octubus Con mi hija de dos años Nos sentamos a la par De un muchacho negro Mi hija en su inocencia No le quitaba la mirada Y como con un micrófono Se vuelve A mí Y me dice Mami A él ¿Qué le pasó? Obviamente Casi me muero De la vergüenza Le dije que nada Así nació Y darle una clase De color de piel El muchacho Hizo un gesto De enojo al principio Pero luego se rió Y en eso Mi hija le dijo Qué dichoso Me gusta el color de piel De ahí en adelante Mis treinta Juntos Cumplidos Rompí con ese Con esa mala programación Que me pusieron En mi cabeza Hice un reseteo Completo en mí Y en mi descendencia Ok ¿Quiénes le pusieron Las ideas Y los conceptos A él? Adultos Adultos El adulto Y nosotras Como adultas También Por ejemplo Mis hijos Son empoderados Mi hijo Mi hija Mi nieto Mis nietas Mis hermanas Mi nieto mayor Mauro Mi amor Es mucho más blanco Pero él no niega Su negritud Y cuando le dicen Pero mira Y él cuenta Porque juega muy bien Fútbol Madre que bien juega Fútbol Le digo Ve mi amor Esos genes negros Suyos Usted los está Explotando Mira que cuando su papá Jugaba Le digo Le decían Que se parecía Enrique Rivers Porque abuela Porque la gente No cree que cada quien Es individual En la negritud Te tienes que parecer A alguien O no Todos los negros Se parecen Y todos los negros Bailan Todos los negros Hablan inglés Y no Todos los negros Hablan inglés Y eso no te hace Menos afrodescendientes No me hace negra De granja El haber nacido En el hospital San Juan de Dios En San José Costa Rica Eso de negra De granja Está Exactamente Sí totalmente Ana Hidalgo Nos envía también Un mensaje Y quedaste Ana igual que yo Exactamente ¿Cómo van a decir Mejorar la raza? Esto me impacta Si es que No pero si Yo creo que todas A mi una vez me dijeron Tienes que casarte Con un blanco Para mejorar la raza Noche con noche No va Exacto Ahí tienen una foto No sé si la Esa es mi hijo Y esa es mi hija Entonces Yo mejoré la raza Son más claritos Cuando Carlos Ricardo Nació una señora Me dijo Qué dicha Que es lacito Lacito Porque también Esa es ignorancia El hecho que ustedes Acaban de mencionar El hecho de no saber Tratar nuestro cabello El hecho de no saber Maquillarnos Yo de hecho En los noventas Trabajé en una serie De televisión Y recuerdo que Cuando me maquillaban Me ponían O sea Yo soy negra Pero no tan bronceada ¿Verdad? Entonces me ponían Aquella base Y los labios Y aquel rubor Y el amarillo Y el O sea Y no ¿Por qué? O sea No Entonces yo recuerdo Que ellos me iban De producto Y le digo Es que no me siento cómoda No te sentís cómoda Yo no Porque No todos los negros Somos así Ni vestimos así Se supone Todo el mundo Andaba moderno Y a mí me vestían Como la negrita De hace 100 años Traída De no sé De la revista Memín De la revista Memín Hasta que ya empezaron Yo les empecé a explicar Y empezaron a ver Y yo les decía Y a Dios gracias Y tuvieron esa aceptación Y ese cambio Entonces decían Ok, vamos a hacerte esto Mira, te traje una base nueva Me decía la maquillista Y yo ¡Eh! Me trajo una base Y es cuestión de educación ¿Verdad? Es cuestión Yo no me puedo enojar Con todo el mundo Cualquier persona que diga Porque también es ignorancia Es como esta señora Que acaba de Hablarnos De la hija Que le dijo ¿Y ese qué le pasó? Entonces Pero también tenemos que ser conscientes Que como tus vecinos Saben preguntar O sea, si no conoces de un tema Pregunte con respeto ¿Verdad? Entonces, bueno Ahora que hablas de las extensiones Este, bueno Ya hace poquito Me las quité ya Por tratamiento Ya el pelo Que digo No, ya Ya, ya Vamos a darnos un descanso Entonces era Este Cuando las andaba Era Y Pero ese pelo no es tuyo ¿Y por qué? Es que no te crece el pelo Y O sea Como todas las preguntas Indiscretas ¿Verdad? Y yo no Si me crece el pelo Solo que me gusta usar extensión Y todo el mundo usa extensiones No solo la No solo la La gente negra ¿Verdad? Y en esa misma línea Ve que interesante Tenemos una pregunta Dice ¿Y hay negros racistas Que miran despectivamente A otros por su color de piel? Con esa respuesta Vamos a regresar Después de esta pausa Estamos hablando de respeto Tolerancia Con tres mujerones El día de hoy Regresamos con más ¡Gracias! 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 Este fin de semana Les va a hacer un poquitico de falta Ahí en el set de noticias Pero ojo Porque lo vamos a tener En acachete ¿Así es? Sí ¿Viene aquí a pasar a tu anis? Con Luisca Con Karen ¡Qué joder! Yo soy pésimo Entonces vos decís En acachete En acachete Pase De acachete Tranquilos Porque yo me lo traje Al set de Acachete Muy bien Programazo No se lo pueden perder Este viernes Sí me jugué Pero vamos a seguir pasando Acachete ¿Cómo la estamos pasando? Ya no nos salió esta vara Mejor dale pase a Karen Karen Acachete Acachete Como la estamos pasando Acachete Con Lula Sánchez La pasamos hoy Acachete Ahí está Mundo Bésame Te trae un platillo Lleno de secciones especiales Entrevistas con especialistas Y por supuesto Los mejores éxitos De la música romántica Y moderna Este es un espacio Para enamorar Es una hora De viajar A Mundo Bésame Aquí en Canal 8 Vive Siente Y disfruta Cirque du Soleil Presenta Amaluna Un homenaje a la mujer Una historia de amor Dificultades Y empoderamiento Increíbles acrobacias Que han sorprendido Al público internacional Sábado 27 de junio Nueve de la noche Nueve de la noche Nueve de la noche I want the public To understand Mele How in the world Is skeleton Make the lobster Bring me down I say you run Tell me why you run When the lobster Was having fun We come out to play ¡Gracias! Eso exactamente está apenas para... es viernes y el cuerpo lo sabe. Vamos a ver, nos fuimos con la pregunta, ¿y hay negros racistas que ven a otros despectivamente por su color de piel? Y teníamos la discusión entre nosotros y decíamos negros racistas, blancos racistas, blancos con blancos racistas. Es que al final esto es un tema de seres humanos con seres humanos. Es que lo viví en una entrevista un día de estos, una muchacha, ella es maquilladora, y la dejé hablar, simpatiquísima, Carla, un beso, y comenzamos a hablar del racismo ya, y me dice, ¿y usted ha sufrido discriminación? Y me volví y le dije, ¿y usted por sus ojos? ¡Ay, sí, Telma! Porque tiene los ojos verdes, como le decían, ojos de gargajo. Discriminación por tener ojos de otro color. Entonces ese es asunto de seres humanos. No es un asunto de que vos seas oriental, es un irrespeto, porque por ejemplo ahora en los barrios, ¿en qué barrio no hay pulperías de orientales? ¿Quién sabe cómo se llama el de la pulpería? ¿Nadie? ¡Chino! ¡China! Son coreanos, vietnamitas, tailandeses. Japoneses, sí, japoneses, o de repente de alguna isla de Guam, de por ahí, Filipinas. Bueno, sí. O ticos, pero con ojos rasgados. Exactamente. Con ojos rasgados. Sí. Es un asunto de seres humanos. Educación, respeto. Bueno, hay una anécdota, empezando la pandemia, en un banco, entra una persona oriental, ¿verdad? Chino, para sus efectos, y estornuda, pero de esos estornudos, kamikazes, ¿verdad? Que no le ha dado una chance de acomodarse. Lo sacaron. Lo sacaron. Entonces, yo me pregunté, ¿y si no hubiese sido ese chino, lo hubieran sacado a esa persona? Exacto. Y este, si nos ponemos a revisar, en esa línea, Rafita, si nos ponemos a revisar, de verdad, y en esto que estás diciendo, Telma, todos, absolutamente todos, en algún momento determinado, hemos sido víctimas de esta falta de respeto, falta de educación. Por eso la importancia de que hagamos este proceso de revisión a nivel personal. ¿Tu nombre? Ajá. Te lo escriben mal, te lo dicen mal, y además ahí usted, ya, Giyu, ¿cómo se llama usted? Ah, ¿qué nombre más raro? O sea, los digo porque Darkings Bucknam. Bueno, Shakira también, hasta antes de que saliera la cantante, ¿verdad? Y bueno, Norca, ¿dónde lo digan? No, 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 ¿cómo se llama usted? ¿Qué? Ahí está ese nombre suyo tan raro. Ay, señorita, perdone, qué raro se llama. Tengo derecho a llamarme como a mí me dé la gana, ¿verdad? Con la particularidad, además, de que donde se da la explicación del nombre y, ¿verdad? Haciéndolo como en metáfora en el proceso educativo, precisamente. Cuando ya, ah, qué bonito. Sí, es ese preguntemos que vos estabas diciendo. Preguntemos, si tenemos dudas, podemos acercarnos a la persona y preguntar en la línea del respeto. Pero ahora existe Google, metete, investiga, ni ahorita, ni te da pena preguntar. Bueno, y hay algo muy interesante. Perdón, Shakira, dejemos algo claro porque quedó ahí en el aire. ¿Cómo te digo? Negro, negra, negrita, este, persona de color, morena, ¿verdad? En mi experiencia con el acercamiento de la cultura, porque negro es negro y negra es negra y punto. Y vieras que a mí, a mí en lo personal, cuando me dicen negra, yo me siento súper halagada, súper halagada. Me encanta ser negra, yo le digo a mis amigos, a mí me encanta ser negra, me encanta tener como esa riqueza cultural, esas tradiciones y donde sea que voy, siempre trato de resaltarlo. Y se lo estoy enseñando a mi hija también, porque yo le digo a mi hija, mi amor, aunque usted sea más clarita, usted es afrodescendiente también. Que ahí es donde viene la palabra afrodescendiente, ¿verdad? Todos los que vamos descendiendo, perdón, de la raza negra. Y ahora se me quedó un comentario por ahí en el aire cuando hablábamos de los negros discriminan a otros negros. Yo tuve la oportunidad de estar en República Dominicana, está lleno de negros. Yo me sentía como en casa, la comida, los patacones le llaman tostones y todo riquísimo, ¿verdad? Y yo soy muy de hablar con la gente, me encanta hablar con todo el mundo. Y hablando con un señor, me decía que hay mucho racismo. Y yo decía, ¿por qué? Si esto es un país lleno de negros. Y me hace, puta tensa, pon atención. Y yo, ¿qué? Y de verdad me decía, las personas que trabajan, los negros que trabajan en puestos importantes, eran negros con una pigmentación más clara. Si vos eras negro muy oscuro, no entabas. Tenías que recorrer la milla extra. No, como dos o tres o cuatro o cinco. ¡Qué increíble! Siendo un país de negros, ¿verdad? Y de hecho, no sé, tal vez voy a pecar por lo que voy a decir, pero aquí en Costa Rica nos han visitado muchas personalidades, muchos presidentes, mucho todo. A mí me llamó tanto la atención cuando llegó Obama, que pusieron un par de negritos enfrente. Nunca había visto yo negritos enfrente. Cuando reciben a mandatarios, a personas importantes, todos latinos, nunca negritos. Pero Shakira, y ahora que mencionas esto, cuando doña Epsi Campbell en algún momento asumió temporalmente la presidencia, se convirtió en la primera mujer en la América Latina negra presidenta. Sí, exacto. ¿Verdad? 2020. ¿Y acaso fue un super boom? ¿Fue una noticia que...? No, solo las que estamos cerca y la gente... Hola, Epsi, qué bien. Yo llamé a Doris, que es mi amiga, a Sasha, que es mi amiga. ¡Qué bien! ¡Felicidades! Mujer negra latina que vino desde abajo y también en Josefina, cédula uno. Entonces, nosotros nos identificamos mucho porque hemos sufrido de eso. Es que, como lo decís, de verdad, realmente... Mujer negra latina. Ella es música también, porque ella toca... Ya no ejecuta el instrumento, pero toca saxóforo y trombón. Es una mujer inteligentísima, hay que tratarla. Y vieran qué interesante. Ahora que la citas a ella, cuando le hicieron la fiesta, de que estaban muy contentos de que haya quedado ella como vicepresidenta de la República, ¿Ustedes vieron cómo le cayeron por la fiesta? ¿Le pidieron las facturas hasta de las servilletas? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y aquí cuánta plata se ha robado el gobierno? En ocasiones en las que se canta el baja. Sí, definitivamente tenemos que trabajar hacia la comprensión, chicas. Creo que nos quedan como dos minutos, ¿verdad? ¡Uy, no! ¡En serio! ¡En serio! ¿En qué momento falta? Y es que no llegamos ni a la mitad del día. Y empezando por Norca. ¿Qué se repita? O sea, desde tu reflexión de ser mujer, negra, costarricense, cada una su llamado a la comprensión, al respeto, a la tolerancia, a la integración. Claro, yo siempre he caminado por mi vida teniendo esto en mente. Todos cargamos una cruz, todos cargamos algo que no es fácil de cargar, algo que nos pesa siempre, lamentablemente es así. Entonces tenemos que ser empáticos, tenemos que ser empáticos con la persona que está enfrente de nosotros y tratarnos como nos gustaría que nos traten. Pero también yo hago un llamado muy especial a mis amigas afrodescendientes para que ellas, o sea, hagamos fuerza, hagamos fuerza, empoderemos a nuestros hijos. Shakira y Telma, nos cae un minuto. Bueno, realmente yo tengo que dar gracias de vivir en un país tan hermoso como Costa Rica. En realidad es como se viven en otras partes del mundo, no las estamos viendo aquí, al menos tan directamente, y eso es una bendición de Dios. Y lo digo yo como mujer afrodescendiente que ha venido de abajo y he logrado representar a mi país. Mi país me ha dado la oportunidad como mujer negra debe presentarlos en su belleza costavicense y eso ha costado, eso ha costado, ha sido una lucha larga. Así que realmente doy gracias y aprendamos, o sea, tenemos que tenernos empatía uno de otros. Telma, un mini-mini. Sí, respeto. Respeto. Es que realmente esa es... Y amor. Es que... Y amor. Si respetas a más... Exacto. Yo te amo, pero te puedo faltar el respeto, porque uso tus cosas. Respeto. Tus zapatos me tienen que quedar. Chicas, tenemos que decirles muchísimas gracias. Gracias. Ya por una segunda parte, esperamos que este tema haya sido profundamente educativo, de verdad, muchas gracias. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos en esta semana maravillosa. Respeto, empatía, comprensión, estamos hablando de amor. Nos encontramos nuevamente el lunes y para cerrar los dejamos de esta forma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!